Pero ven acá, varón, porque cuando tú dependes del cielo, tú puedes demandarle al cielo y delegarle y darle órdenes. Dios mío. Eso fue lo que la gente no entendió que hizo Elías. Elías dependía de Dios completamente. Y llegó un momento que habló con tanta autoridad que él dijo, no vayame por los dichos de mi boca. Elías. Amén. Que Dios se le bendiga. Que Dios se le bendiga más. Para nosotros es un privilegio representar parte del cuerpo de Cristo en esta plataforma que ha sido de gran utilidad para los hermanos que hoy en día están creciendo en la fe. Y ya lo martiré, hombre fuerte en Dios, habla muy bien de esta plataforma y para nosotros es un privilegio estar aquí. Amén, amén. Ya escucharon, así que compartan este video. Suscríbase al canal y presta atención lo que Dios me va a soltar. Él dio la primera parte y vino a dar la segunda parte porque eso lo estamos pidiendo. Así que le agradezco al pastor para que le diga. Pastor, cuénteme. Deje testimonio. En el primer testimonio, en la primera parte que testificamos, el varón me hizo varias preguntas, pero una de las preguntas que a las personas que estaban conectadas y que vieron la transmisión le impactó fue que él me dijo, ¿cómo fue que el Señor me entregó una esposa? La cual, cuando el Señor me dice que ella es mi esposa, lo primero que yo recibo es rechazo, menoprecio, insulto. Guau. Y aún hasta de ella misma. Y todo empezó cuando el Señor me lleva desde Jimabajo. Sí. Ya que tenía como aproximadamente tres años de haber llegado de Panamá, donde residí por diez años y allá tengo mis hijos. Cuando llegué aquí, que el Señor ayer en Panamá me dijo que viniera por la buena. Como yo no quise por la buena, me mandó por la mala, deportado, con una funda negra y en esa funda negra un pantalón. ¿Deportado? Deportado, pero yo creo que a las personas que deportan cuando hacen algo malo, ¿no? Sí, allá nosotros tenemos que tener una estabilidad en cuanto a la permanencia. Entonces, como son nuestros hermanos de Haití aquí, así somos nosotros allá. Gloria, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pagar por una estadía. Y yo di mil doscientos dólares por seis años y cuando me iban a dar los de diez años, no pudo tenerlo. Se me venció lo que él estadía y me agarraron en un retén. En ese tiempo, claro, en ese tiempo, estamos hablando de 2015, 2014, 2015, 2016, se disparó lo que es la tasa de lo que es la extranjería, migración, porque Venezuela entró a Panamá, inundó. Venezuela, Venezuela no por todo. Entonces, Panamá lo que hizo fue que empezó a hacer retenes por la calle. Wow. Se paraba en los buses, porque allá en Panamá, lo que usan como medio de transporte son los taxis, pero lo que ellos más usan es ese transporte. Lo que aquí usamos nosotros para ir a la gira, eso es lo que ellos usan allá. Entonces, los policías estaban de tal ya magnitud que se entraban a eso y buscando cédulas, que yo no tenía cédula preso de ahí mismo. Y cuando a mí me agarraron preso, yo iba con el pastor a un campo blanco, me recuerdo bien el pastor Epifanio Pérez, y iba al conjunto con otro evangelista, que íbamos en camino. Y yo iba alegre porque me iba a ganar un arma predicando en la calle y él quería ir para la iglesia y nos lo llevamos. En ese retén me pararon y me agarraron preso. El pastor queda conternado y no sabe ni qué hacer. Yo le dije al pastor, no se preocupe, yo entiendo que es Dios que tenga el asunto. Eso fue lo que usted dijo en ese momento, Dios que tenga el asunto. Porque yo sabía que me había dicho, vas a tu país, Natalia, pues la buena, pues la mala. Yo con 700 dólares diarios ganando en una compañía que tenía, que mi familia trabajaba para mí, que yo le daba la mercancía. Ellos iban a venderla y después tenían que entregarme el dinero. Así yo no quise venir. Entonces Dios permitió que cayera preso, que eso fue lo que testifique en el primer testimonio, cómo Dios borró mi expediente, me andaban buscando en todo Panamá y no encontraron. Dios me libró de meter ocho años en la casa. Entonces me quedé en Panamá predicando día y noche. Entonces cargo preso. Entonces piden una cantidad de dinero para que no me deporten. Y tres iglesias se unieron a hacer tamales allí en Panamá. Conocen lo que es tamales. Empezaron a hacer y cuando fueron a pagarlo, media hora antes el vuelo había salido. De relajo. Dios mío. Pero fue una vez entonces, ¿qué tiempo duró más o menos para deportarlo? Yo allá demoré aproximadamente como 15 días en migración. 15 días. 15 días. Eso es como estar en un apartamento con todo pago. Ahí los cubanos, los mexicanos, los indultanos, los ecuatorianos, cuando llegan ahí no quieren salir de ahí porque ahí te dan desayuno, comida y cena, merienda. Te tienen como un reto y ahí sales gordo. Pero yo no podía estar ahí porque una persona que se mantiene predicando día y noche, viene el poder de Dios. Ahora esclavizado en cuatro paredes. Nunca se va a adaptar. Bueno, cuando llego a este país, hermano, yo venía tan loco en Dios que aún en el avión yo venía predicando. Wow. Discretamente, pero venía. Tú sabes que a ti te dan de repente ahí asiento de tres o de dos. Y el asiento que me tocó era de dos personas y la persona que estaba al lado mío no tenía el pie completo, sino por la rodilla. Parece como que tuvo un accidente. Wow. Y ahí aproveché y empecé a hablarle del amor de Dios, del cariño de Dios. Y allá en esa altura estaba esa mujer llorando y yo hablándole. Porque es que uno tiene que entender ya en el camino del sueño, uno quiere una madura, es que predicar y no es bociar. Sí. Predicar y no es gritar en las cuatro paredes, predicar es decirle al pueblo que el grito viene. Sí. Es ser pregonero de ese evangelio que da oportunidad, no un evangelio que mata, no un evangelio. Tú te imaginas que yo me ponga a matar a la gente en pleno vuelo allá arriba. No, no, no. Dios mío. Tienes que buscar la forma en cómo hacer el trabajo de Dios, varón. Y cuando yo llegué a mi país, a mi país, escucha cómo yo llegué, sin un dólar panameño. Wow. Con una fundita negra envolvía debajo del hombro. ¿Qué tiempo tú duras allá en Panamá? Diez años. Diez años. Subieron dinero, todo lo tuve yo y malgasté de todo. Y como Dios me dijo, si no vas por la buena vas a ir por la mala. Y ahora estoy yo, ahora en migración aquí, preso, con muchos hermanos. Y ahí empieza a predicar la palabra. Y el Señor viene y me manda a un varón de Puerto Rico, que ahí mismo se autodeportó. Quería venir para acá. Y cuando vino, vino con la funda y me dio varón. Dios me dijo, cuando tú estás predicando, yo escuché esa voz que me dijo, dale 10 dólares a mi siervo. Agárrate esos 10 dólares. Cuando el hombre me dio esos 10 dólares, para mí eran como 10 millones. Dios mío. Es más, yo ni quería salir de migración, porque si yo voy, ¿con qué me voy a mover? Una pregunta, pastor. ¿Y su familia aquí, Natal, República Dominicana? No sabían que yo estaba aquí. Y ya yo tenía tres días de migración. Y ellos llamando de Panamá para acá y de Panamá, de aquí para allá. Pero ¿dónde lo tienen? ¿Qué tiene que el otro? Y llaman de Panamá, que ahí estaban en el aeropuerto. Porque los del aeropuerto, ¿para dónde lo llevan? Y eso era un trauma. Y ya tú sabes. Y una condenación. Y los pastores que hicieron la actividad, que allá no sabían qué hacer. Y buscándome. Y aquí mi familia. Y yo predicando en migración de Jaina. Predicándole a toda esa gente. Yo estaba pedido como jornada del mundo, buscándome. Y yo predicando. Tirando fuego, mi hermano. Mira. Y de ahí vino entonces una hermana también de Panamá. Yo estoy predicándole a tú el que venga ahí. Porque mi devoción es predicar. Y vuelve semana y vuelve y me regala 10 dólares más. 10 dólares más. Ya yo tengo 20. Ya yo estoy 10 que si me dan la libertad. Y ya sepan para de cada semana. Y fue sobrenatural. Como un ángel me guió. Desde Jaina hasta la Carmelita. Calle 2. Ahí vive su familia. Ahí. Oye. Ponte a calcular. Desde Jaina hasta la Carmelita. ¿La Carmelita queda dónde? Allá en La Vega. En La Vega. Un pueblo que cuando yo salí de Jaina, lo que yo me acordaba donde yo nací, crecí en el mercado de La Vega. Yo vendía tomate, ají, cebolla. Y la única referencia mía que yo tengo es el mercado de La Vega. Y una pregunta, pastor. ¿Qué edad usted tenía cuando se fue para Panamá? 17 años. 17 años. Y cuando vine, de 27. Pasó un tiempo así. Y fue sorprendente como el ángel me guía y me decía qué carro tenía que coger. Varón, te estoy diciendo que yo tengo 10 años que no sé de República Dominicana. No sé nada. Cambia muchas cosas. Hermano, y yo estoy afuera de emigración de Jaina. Y ahí no sé dónde coger y nada. Y empiezo a caminar y ese ángel como me guía y me dice qué carro tengo que coger. Varón, eso es algo sobrenatural. ¿Tú sabes que cuando yo llego al mercado, que es el único lugar de referencia, el mercado tiene cinco años que quemó? Tío mío. Y ahora pan de cojo. A depender de Dios como siempre. ¿Y usted no sabía que es un número telefónico? No, no, yo no me acordaba de nadie. De lo único que yo me acordaba era de mi tío. Y pregunté, ¿ahí dónde vive Carlos Vázquez? Un hombre que fue uno de los fundadores. Pero acá Carlos Vázquez vive en la Carmelita. Ese lugar donde yo ando buscando. Entonces, ahí empiezo a atravesar lo que es la boca y lobo. Cuando voy entrando por la boca y lobo, ya mi mente empieza a recordar. Y la niña que yo dejé de cinco y seis años. Ahora tienen diecinueve, veinte, embarazadas, tienen hijos. Algo sobrenatural. Todo sobregirado. Una pregunta, pastor. Entonces, ¿a qué usted tenía hijos? No, yo digo que las niñas que yo... No, no, cuando yo me fui, yo lo que era un niño de diecisiete años. Ok. Yo tengo hijos en Panamá. Una niña y un niño. Entonces, cuando yo vengo, amados hermanos, vengo preguntando y oye, ¿cómo fue que Dios preparó mi llegada a mi familia? Yo entro a una casa de dos pisos y cuando entro a una casa de dos pisos, que toco la puerta y nadie abre, yo entro desesperado. Resulta ser que ahí vi a la tía mía. Wow. Cuando esa joven me vio, llamó a toda mi familia y se reunieron todos. Y ya tú sabes, ciertas personas cuestionando que por qué con tantos años y que no viniste con nada que el otro, pero yo lo que andaba era seteado predicando. Yo no andaba... Oye, una de las que me aconteció predicando la palabra. Cuando yo andaba predicando afónico, sin megáfano, predicando donde quiera que iba. Y me recuerdo que una hermana me ve de lejos, pero yo diez minutos antes le dije al Señor, Señor, son las once y media y tu siervo no ha comido. Ay, gloria. Y hoy yo quiero comer pica pollo. Ay. Hermano, porque una cosa es predicar a Cristo y otra cosa es que tú dependas de Cristo. Explíquenle qué es pica pollo aquí. Lo que pasa, mira, pica pollo, aquí en Panamá le dicen pío pío. Pío pío. Pío pío. Allá tú vas y dices, déjame un pío pío y te llevan a un local grande. Ahí está el pica pollo, lo que es el pollo, lo que es los fritos. Allá le dicen patacones. Es cosa con un nombre diferente. Entonces, yo le dije al Señor, a las once y media, Señor, Señor, yo no he comido y estoy predicando tu palabra. Yo quiero a las doce comerme un pica pollo. Dios mío, está profetizado. Pero ven acá, varón, porque cuando tú dependes del cielo, tú puedes demandarle al cielo y delegar y darle órdenes. Dios mío. Eso fue lo que la gente no entendió que hizo Elías. Elías dependía de Dios completamente. Y llegó un momento que habló con tanta autoridad que él dijo, no va a llorar por los dichos de mi boca. Pero era porque él sabía que tiene una vida de integridad. Cuando tú tienes una vida de integridad, de responsabilidad, de fidelidad, que tú no te tuertes, que tú no menguas, que tú no cuestionas, que tú solamente eres fiel. Tú puedes hablarle al cielo y al cielo te va a obedecer. Hermano, y cuando yo di esa palabra, una hermana que está allá, me dice, pero, varón, ¿y cuándo llegaste? Digo yo, no, ya lo tengo ya aproximadamente como cinco días aquí. Digo yo, pero háblame de ese Dios que te tiene tan bonito, me dice ella. Y digo yo, mira, lo sorprendente de la historia en la Biblia. Hay muchas, y te va a sorprender, pero una de las que me sorprendió fue cuando Pedro va entrando al templo y se encuentra con una persona pidiendo limona. Pero Pedro y Juan, lo único que le dicen a este inválido es, yo no tengo de lo que tú quieres, pero yo tengo algo que te puede, palabras dominicanas, yo quiero algo, porque yo le predico a la persona, dependiendo de cómo la persona es, si la persona es una hemenéutica, homilética y equelética en el Evangelio, hay que hablarle con Biblia. Pero una persona de la calle, yo le hablo a mí en mi idioma, para que me entiendan, porque por eso es que Dios me ha puesto la gracia. Y cuando estoy hablando a la hermana, ella me dice a mí, pero cuando tú empiezas a hablar de Dios, yo hay una voz que me dijo, dale cien pesos a mi siervo, que ahí tiene que comer hoy pica pollo. Dios mío, padre. ¿Tú estás entendiendo lo que te quiero decir? O sea, cuando ella me da los cien pesos y yo mi reloj son las once y cincuenta y dos. Faltan ocho minutos, dije yo, me voy rápido, pon pica pollo. Cuando estoy allá, todavía estoy comiendo el pica pollo y no lo creo. Depender de Dios es real, es respalda. Pero, amado, para conectarnos con el primer testimonio que certificamos la primera vez, que impactó y todavía están escribiendo en los comentarios. Y quedamos en lo que era la boda. Cuando Dios me lleva desde la vega para Gima Bajo, allá estoy predicando y estoy candela, chispa de fuego, pero ¿qué pasa? Tengo que ir desde la vega, Gima Bajo, entonces para acá, para el Limón del Yuna. Limón del Yuna es como el que queda a Dora, San Francisco de Macorís. No, a 40 minutos, San Francisco de Macorís. Y tú tienes, entonces, de ahí tengo yo que ir para una vigilia a cantar. Cuando yo termino de cantar en la vigilia, la pastor y la pastor hacen una reunión, porque era una iglesia madre y una iglesia hija. Y la pastor le dice, pastor, tú necesitas a este joven como líder de joven aquí para que él ayude a la iglesia. Entonces me dijeron, bueno, está bien, yo le dije, voy a ponerme de acuerdo. Cuando bajo a Gima Bajo, hablo con la pastor a Miley, Miley Miller, que hay un trabajo que hay que hacer de joven, ayer me está esperando, y dice ella, no te preocupes, vete, porque Dios mandó a un profeta y dijo que el ungido se iba. Uf. Mira la diferencia que salir por la puerta grande, que es por salir por la ventana. Muchos evangelistas botando fuego, candela, chipa, y salen por la ventana. Tú no puedes preguntarle por su pastor. Bueno, se fueron. Tú no puedes decirle a ellos, dame tu número a tu pastor, para que se les va la unción, se les va la dimensión, bajan del quinto cielo. ¿Por qué? Porque no tienen una identidad. Y de donde salieron, salieron mal. Y yo les recomiendo a todos los que están predicando la palabra, sea donde sea que usted vaya, salga con buen permiso, porque Dios honra a los que andan en obediencia. Dios a esa persona, vea, la tiene, pídeme y yo te doy. Pero el que ande en desobediencia, que ni se hunte, que no va. Y, Jorge, le veo un poquito más para atrás. ¿Cuándo llegaste donde tu mamá o tu padre, cómo te recibían ellos? ¿Qué pensaron? ¿Qué te dijeron? Dime. Eso fue aquí en Dominicana. Sí, aquí, aquí. Bueno, aquí yo no tengo mi papá ni mi mamá. Mi papá murió cuando yo estaba presa en Panamá. Wow. Eso fue algo que yo quería fugarme y venir al velorio, pero no podía. Y mi mamá era cristiano. Pero mi mamá sí está viva y está en Panamá. Entonces, mi mamá fue la que quedó allá, esperándome que yo llegara con bien acá. Desde que yo monté en ese avión, se perdió con discusión. Ya lo que estaban aquí, esperándome, era un hermano que tengo de padre y madre y tíos. Sí. Eso era lo que yo tenía aquí. Entonces, por eso fue que cuando yo empecé a predicar, yo de mí me cogí a la noche, porque no tenía lo que era... Tengo una casa que heredé de mi papá, pero cuando llegué, ahí está ahí viendo mi hermano, y yo respeto que él metió a su mujer ahí, que eso no se puede, porque esa casa es hereditaria. Para cualquiera de los tres que vengan de Panamá. Pero ya yo venía con una dimensión, porque el que tiene la vista, mi pueta en Dios, no le da mucha mente a lo terrenal. Wow. Eso era antes, que nosotros nos enfocábamos en tener una buena casa, un buen carro. No, no. Ya el que está en Cristo y tiene otra dimensión, el que está en Cristo, dice la Biblia, que el Señor le preguntaron, mira, pero el que yo quiero andar contigo, y quiero aquí irme contigo, y a donde tú quieras yo voy, el Cristo Jesús le dijo, ay, espérate. Y, Pastor, la promesa que el Señor le ha hecho, ni dejar a la nación, ni cuando usted ve ese caso así, ¿y qué usted pensó, qué usted dijo? Porque yo sé que usted tiene muchas promesas que tiene que cumplir aquí en la tierra, y cuando llega ese momento así, que usted llega a la República Dominicana, siente como ese vacío, que no tiene tantos familiares, ¿qué usted pensó en ese momento? Mira, la relación de un cristiano con su padre, es lo más importante que hay. Cuando tú tienes una relación, no que tú estés ahí que emocionado, que soy cristiano, porque tengo tres meses en el Evangelio, no, no, tú te has emocionado. Cuando esa etapa se vaya, que tú logras tener una identidad en Cristo, tú piensas como, saldráme ese abenego, que aunque te van a meter a un oño, tú sabes que él te va a socorrer. Entonces, yo andaba por la República Dominicana, predicando como un indigente, pero yo sabía que él estaba a mi lado y que nunca me dejó, aunque me deportaron y nunca se apartó de mí. Él venía predicando conmigo en el avión. Fue él que quebrantó a esa mujer y empezó a llorar en plena, allá entre mil y pico de villas de arriba, en aquellas alturas. Él era el que estaba ministrando a esa mujer. No era yo, yo nunca he andado solo, yo siempre he andado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Firme ahí, que yo doy la orden y ellos se mueven. ¿Por qué? Porque ese, ese es el privilegio de ser fiel. Cuando tú trabajas, cuando tú eres fiel en una compañía, 10 y 15 años, ya tú tienes lo que es privilegios en esa compañía. Sí. Y pastor, ¿cuándo usted comenzó a establecerse que pudo tener una casa de alquiler, que usted comenzó a trabajar durante el tiempo aquí? Yo, para no salir, que cuando viene a mi hermano vea esto y aclaro, yo para no salir en pelea con mi hermano, vos y te repito, cuando ya uno es cristiano, uno no le da mente a nada. Yo tenía que estar con mi hermano ahí porque yo me alojé ahí para ver cómo me arreglo y me acomodo. Y yo veía que mi hermano hacía una cena bien rica en la noche, pero de repente, no sé qué fue lo que hice, pero no me guardo cena. El otro día, yo veía el arroz botado en el frente de la casa, pero menos dármelo a mí. Yo me tendría que contar sin cenar. Y entonces, viviendo eso, el problema es que es un hombre de Dios, es un hijo del rey, yo dependo de Dios. Y me lancé a la calle, entonces, ahí fue donde conocía y que hoy en día le dicen, pastor Noel, Alessandre Menota, me dijo, varón, quédate aquí conmigo y lo que sea, lo que Dios me dé, lo departimos para los dos, un hombre con su familia y me dio lo que es. Por eso que ahora, cuando yo voy a salir a la casa de campo, cuando voy a salir a esos lugares de prestigio con todo pago, yo lo llamo a él. Porque fue una persona que me dio la mano cuando yo la necesitaba, fue una persona que se convirtió en mi padre cuando mi hermano se rebeló por su esposa, hizo esto y lo otro y me echó de la casa y yo me quedé ahí. Después de ahí empecé a vender dulce y qué dulce ni de dulce. Yo no andaba diciendo que venía uno dulce, era predicando. Pero vengo acá y empezó Dios a meter. Entonces, cuando yo vengo entonces a lo que es ir más abajo donde te dije que los dos pastores se reunieron para que yo viniera. Cuando yo vengo aquí, entonces yo vengo a vivir con un pastor. Con ese pastor, yo ahí estoy en la iglesia haciendo... Yo, escucha esto, porque es que cuando tú agarras esto en serio, tú verás la mano de Dios en todos los sentidos. Yo estoy viviendo con el pastor ahí y ya yo tengo tres meses de estar ahí y yo todavía no sé cómo se llama el vecino del lado. Porque mi comunión era irme para la iglesia. Allá se iniciaba. En ayuno, salía a las seis. Cuando yo salía a las seis era bañarme para la casa para ir para atrás para el culto otra vez. No tenía contacto con los vecinos ni con nadie. Encerrado, no me abocaba. Dios mío, ¿y cómo es esa búsqueda suya como, por ejemplo, hay gente que está ahí lo está mirando y para usted permanecer en ese fundamento su vida diaria de oración, su ayuda en su búsqueda para usted estar de pie en estos últimos tiempos y tener ese ministerio tan explosivo? Mira, da lástima que hoy en día haygan pastores hablando en contra de los montes. Da lástima eso. Yo he conocido... Explique eso, explique eso. Yo he conocido pastores apóstata. ¿Qué es apóstata? Apóstata es que alguien predica hoy algo que es bueno y mañana dice que es malo. Uf, se puso en serio. Y yo he conocido pastores que a mí me instruyeron en el monte. Barón, si quieres ver lo sobrenatural de Dios, ve al monte. Por cierto, mi esposa, yo la recibí en un monte. Yo explique eso a esos que están solteros. Escucha, hay mucha estrategia hoy para conseguir una mujer. Pero muy bien, explico bien, una mujer, pero todas esas estrategias no funcionan para conocer una mujer de Dios. Santo. Tú vas a conocer una mujer por cualquier lado, por cualquier esquina. Es más, hoy en día las mujeres hasta hay números que te lo dejan, se sientan aquí y discretamente te hacen, te dejan el número ahí y supuestamente tú esa te la dio Dios. No, 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 no. Lo que Dios da cuesta, lo que Dios da saca lágrimas, lo que Dios da te hace llorar, lo que Dios da te hace sufrir, lo que Dios da te hace cambiar de mentalidad, lo que Dios te da aún hasta te hace madurar en el camino y lo que Dios te da siempre suele tener lo que a ti te falta. Ay, el complemento. El complemento. Y yo me recuerdo que cuando a mí me invitaron para aquel monte, me invitó un pastor que llegó de un lugar lejano. y cuando el pastor y yo y otro más estamos allá, él me dice a mí, varón, él no sabe que yo tengo siete años soltero. Dios mío. Él no sabe que yo estoy en modo fuego predicando día y noche. Yo iba a un lugar a predicar y a los tres días me llamaban, ¿qué fue lo que tú dejaste? Aquí nadie duerme. Dios mío. ¿De dónde tú eres? Porque yo era en los montes y siliciando y tú sabes, ahora que estamos casados le bajamos un poquito la resolución pero estamos buscando yo como quiera, tenemos otro monte. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando yo iba a predicar a esos lugares la gente me llamaba tres días después ¿qué fue lo que tú dejaste? Y tú hablaste por fulana y esa mujer está hablando en el levo que no se ha callado entonces cuando yo vengo amados hermanos y recibo esta unción en el monte Dios mío, unción del monte. hermano, yo honro, respeto y le tengo un gran aprecio a los que oran en la iglesia y es de mucha, mucho, eso es muy efectivo la iglesia adquiere un aivamiento pero cuando tú oras en el monte tú estás buscando una intimidad íntima con tu padre Dios mío ya tú sabes qué es lo que él quiere que tú hagas no que tú eres cristiano porque tú te quieres sentar en una silla y cuando el culto pase vuelve y eres la persona normal que no, 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 yo estoy tratando de entrar a otra dimensión de conocer lo sobrenatural de estar aquí sentado y escuchar a gente que estén hablando de ti tú en el espíritu al lado de esa persona hablando ellos están hablando de ti comiéndote, maticándote, picándote, y tú estás al lado de ellos en el espíritu oyendo todo lo que ellos dicen otra dimensión que Dios te saque del cuerpo pero para eso necesita un lugar de intimidad puede ser en iglesia puede ser en tu casa lo recomendable que sea en un monte Dios mío y pastor seguimos la misma secuencia con ustedes de la iglesia que los vecinos no lo conocen tampoco usted tampoco conoce a los vecinos es tan curso ahí dígame cómo usted llegó a ser pastor allá y establecerse en una iglesia bueno yo no me yo no me a mí no me de una vez me ungieron como pastor yo estoy ahí como líder de jóvenes entonces cuando estoy en el monte que el pastor recibe la revelación él dice varón Dios te entrega a tu esposa hoy yo estoy tan prendido y seteado en Dios que yo le digo yo no estoy hablando por esposa dice no es que tú estás hablando por esposa es que aquí hay tres personas él está casado yo también y yo me mostró ya la mujer que vino aquí y ese es tu esposa yo digo bueno si esa es la mierda está bien a los dos meses pasa lo sobrenatural ¿qué pasó? y es que estoy encerrado en la iglesia un 2 de agosto a las 2 y 40 de la mañana yo soy una persona que si Dios me habla de ti a las 3 de la mañana a las 3 y 10 te estoy llamando claro porque hay revelaciones que si Dios te la den a madrugar tienes que decirle a él mismo porque si espera que salga el sol pierden validez y pierden lo que es no en todas las áreas pero a mí según mi ministerio y lo que Dios me ha entregado es que Dios me entrega palabras como quien dice ve dile a fulano que va a morir yo tengo que ir rápido decírselo ve a lo prepara tu casa porque en cierto día te vas y después estamos cantando himno allá y él en un ataúd y ya ha pasado con 4 a 4 personas Dios me ha dicho una de las personas a la cual Dios me mostró que se iba que iba a morir fue a mi pastora eso fue un dolor terrible algo sobrenatural pero para no ir brincando y contar de todo cronológicamente cuando estamos en el monte que me dice que yo voy a recibir a mi esposa yo no les pongo mucho cuidado bajamos a los 3 días sin comer sin beber de allá y a los 2 meses el 2 de agosto a las 2 y 40 de la mañana Dios me muestra todos los profetas que llegaron en 7 años diciéndome Dios te entrega a tu esposa Dios te ha preservado a tu esposa Dios te va a honrar con una esposa buena todos los profetas que llegaron en cuestión de 7 años Dios todo me lo mostró en una pantalla y me dijo todo lo que ellos te decían llegó la hora de que sepa quién es tu esposa Dios mío en esa misma pantalla así como hazte de cuenta que es una pantalla y es una revelación que yo te estoy dando y en esa misma pantalla Dios me muestra cuál es la clase de mi esposa pero la que Dios me muestra la clase de mi esposa es una mujer que a mí no me cae bien ¿cómo así? ¿te la conocías? claro porque ella era la hija de la pastora pero ella era cristiana aquí en Santo Domingo de esa iglesia que si tú fuiste al salón y te arreglaste y te hiciste tu planchado pero llegó el Espíritu Santo a la iglesia tú no lo quieres sentir porque tú no quieres que te desgreñes de esas cristianas son ellas pero cuando ella va para el campo ella conoce otro evangelio porque yo le caigo mal a ella porque ella dice que yo canto uno coro que es lo que parece un loco pero es que eso es lo que pasa un evangelio proyectado de diferentes formas ella dice que yo le caigo mal porque el evangelio que yo conozco es un evangelio seteado de fuego de candela de chispa de llamarada de mandarme los cultos etc ella no el culto terminó listo le pongo todo el mundo para su casa a ver novela ese es el culto de ella esa es la iglesia de ella ese es el fuego de ella no yo estoy diciendo que vea novela yo estoy diciendo que son así de parcial cuando ella está en su esquina yo te digo que ella me cae mal en un sentido explicativo para ser discreto yo la mastico pero no la traigo porque ella cree que viene de la capital y cree que ella como que hay que mantenerle la silla puesta porque ella es súper ungida no 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 yo no cojo esa con nadie para mí el hombre de honra es que puesta a Dios Dios mío para mí ese hombre yo me quito todo lo que tengo ahí cero dos porque lo más importante en esta tierra es que puesta a Dios y yo no veo eso en ella yo lo que estoy viendo es que una altanera una presumida y la tengo yo no le digo nada pero la mantengo de lejos pero ella también tiene una esquina con el mismo concepto de mí entonces ella cuando certifica dice bueno yo estoy soltera pero yo espero un hombre que me lleve 10 años más viejo que yo que tenga cuartos que yo lo conozca haciendo contrato a través de mi hermano porque los hermanos de ella son pudientes y tú le escuchabas a ella certificando de que era lo que quería y tú decías cualquier soltero que estaba por ahí decía no yo no voy a manejar ese baico claro porque lo que ella decía era que quería era alguien de altos recursos pero cuando Dios me muestra a mí que ella es mi esposa a las 2 y 40 de la mañana 2 de agosto a las 2 y 55 por ahí la llamo porque yo tengo guasa de ella porque ella es la patora pero que yo no tengo mucho roce con ella sino con la patora y yo me recuerdo bien que cuando yo salí de donde el pator vivía en una casa de tablas que para yo estar enudada tenía que salir porque si no hay cime que hay arriba Dios mío padre y un día ella fue con la hija a ungir mi casita y mientras iban caminando la patora me pregunta varón y por qué tú no te casas y yo le digo a ella si yo me caso ¿dónde voy a meter a esa princesa que Dios me va a dar? ay y dice la patora pero tú no sabes lo que Dios puede hacer y dice la hija y si Dios te la entrega con todo completo ella lo que no supo fue que esa palabra Dios le escuchó y la ligó en el mundo espiritual allá pasó todo ungieron la casa y se fueron cuando yo la llamo y le digo a ella dice el señor que tú eres mi esposa ¿sabe lo que dijo ella? sigo orando varón y me cerró ay santo todo el mundo sabe en el evangelio que es un rechazo todo el mundo sabe que ella lo que quiso decir fue siga para adelante varón hermano y si hubiera un rechazo todos los recibí ¿y cómo usted se sintió en ese momento? no yo te voy a decir la verdad yo hago mucho hincapié en la seguridad de tu Dios Dios mío yo estoy seguro y ahora no se va a poner bueno porque cuando tú estás seguro de que Dios te habló aunque el diablo haga maraque tú sabes quién fue que te habló y tú tienes que creer en esa palabra que ella te dijo y yo fui a la etapa y le dije señor, la mujer que tú me dijiste que es mi esposa me dijo a mí que siga orando yo no ni voy a orar es más es más yo hasta hoy siliceo Dios mío porque yo yo vengo siliciando ocho años pues mi esposa y ya llegó ay de ahora para adelante quién va a siliceo ay diablo porque yo no cuando sale y soy yo llego y le digo a mi pastor el pastor tenga la llave de iglesia ¿qué pasó? hasta hoy siliceo ¿cómo así? ya Dios me entregó a mi esposa ay varón mira cuando el cielo te da algo la tierra se revoltea Dios varón repíteme eso así mismo cuando tú vas a recibir algo del cielo lo primero que se va a revoltear es la tierra ay completamente en contra ¿sabes lo que hizo esa persona? ¿qué hizo? que fue y regó en toda la pista donde yo vivo que yo ando diciendo que la hija de la pastora es mi esposa Dios que yo lo que soy un casa fortuna un casa fortuna que yo lo que ando buscando ¿cuánto? oh escucha varón ¿qué le dio la sierva? no no que no es ella que lo anda diciendo es él él el pastor porque si de ti sale a hablar un amigo tuyo Dios o un hermano tuyo tú dices tómete en celo pero cuando es tu propio pastor de quien tú esperas que te apoye cuando es tu propio pastor con quien tú estás hablando de la guerra cuando es tu pastor el que te dice a ti que te ha visto silenciando que te ha visto ayunando que te ha visto pagando el precio en la iglesia que sea él el que salga a bañar tu testimonio Dios mío y cuando ese pastor se encargó de arreglar en todo el pueblo entero que yo andaba diciendo que yo soy un casa fortuna que ahora ahí viene a decir ¿por qué? esa otra que no te dije dos semanas antes el señor me muestra que uno de la familia de ella va a morir pero Dios lo primero que me muestra es que le mande a la iglesia entera a orar de cinco a seis de la mañana por esa familia por eso es que a Dios no se le pregunta ni se le cuestiona y se le obedece porque Dios me está mandando a que ponga a la iglesia a orar por una familia punto número uno son adineradas punto número dos tanto bien de salud lo único que hay es un señor que se le hizo una cirugía en el cráneo y ese es el dueño de la factoría más grande que hay en mi amor de Yuna ese es el único que está en peligro pero después todo el mundo pues está morando por eso y una semana para que oremos por esa familia y yo reuní la patora se lo dijimos a la iglesia tú sabes que la iglesia cuando es oración tú sabes y corre camino solamente se unieron cuatro la que hoy en día mi esposa la patora yo y una guerrera que es secretaria y cuando la semana termina de oración al otro día Dios me muestra el sueño que alguien va a morir cuando le digo un miércoles a ella a la que hoy en día mi esposa que era solamente mi amiga de lejos si ella mire yo vi esto en el sueño yo veo que hay un cuadro donde están enterrando a alguien pero ella me abraza en el sueño cuando yo le digo el sueño a ella un miércoles ella me dice y ese abrazo que yo te di ¿cómo fue? digo yo yo no sé yo sé que tú me abrazaste pues yo no entendía ni él tampoco al otro día muere la mamá de ella pero no muere una una patora que está fingida en el patorado muere una mujer dadivosa muere una mujer que un día yo fui a visitar a un hermano y me di cuenta que estaba construyendo y llegó a la casa me pregunta la patora ¿dónde andaba el varón? digo yo no que vi un varón construyendo ahí le hace falta el techo ella sin preguntarme hizo una factura y le mandó todo ahí sin el varón esto aquí se puso serio para que se lo ponga nuevo el tiempo es corto aquí en cabina ya el tiempo avanzó demasiado a este varón hay que hacerle una segunda parte porque este tema está muy edificante como yo valentía su esposa recibió rechazo cogió procesos los deportantes de Panamá eso es algo sobrenatural lo que tiene que pasar un hombre de Dios para serle fiel a Dios sin nada pero si viene el adiós es la buena de la madre predicando en todo tiempo hasta en un avión nadie predicó en un avión lo predicó este varón aquí es verdad que es serio varón es verdad que es muy edificante así como prospera todo lo que emprende Cristo Jesús pronto le vamos a hacer una segunda parte a este testimonio porque creo que es demasiado largo y muy edificante es verdad que yo sé que mucha gente que están ahí deben de saber que los procesos a Dios le pasan con 100 y que es servir a Dios en la buena y en la mala la gente que le sirve a Dios cuando está bendecido pero cuando viene el proceso abandona entonces a los fieles que son fieles los pocos voy a ponerlos mucho así que te pidas esa belludiencia que está ahí que Dios le bendiga que Dios le bendiga más a las personas que estaban esperando la segunda parte esta es parte de la segunda parte porque como ven el testimonio es importante y ahora donde viene lo sobrenatural la próxima parte que venga el testimonio yo espero amado que usted se deleite y se goce en el Señor para mí es un privilegio para mí es algo sobrenatural compartir lo que una vez me dolió que hoy en día es parte de mi gozo compartirlo contigo lo que hoy te duele mañana será tu gozo que Dios te bendiga se despide contigo tu hermano Jorge Luis Tavera Dios mío tremendo así que suscríbete al canal Excelencia que te dan activa la campanita y ponde abajo comentaba la palabra que más te impactó de este video así que se despide tu hermano Cristo Flaquino hasta la próxima Chalo Chalo